¿Qué es la construcción colectiva? Nosotros desde ArcDaily y Plataforma Arquitectura entendemos la ciudad como una construcción colectiva, no solamente los arquitectos. Lamento romper corazones, pero la arquitectura no construye ciudades. Finalmente son los ciudadanos y son un montón de dinámicas súper complejas las que se implican en el momento de construir ciudades. Entonces para nosotros como medio es importantísimo poder mostrar justamente todas las dinámicas que están detrás de esa construcción de ciudad. Desde el arquitecto que hace una obra de mega escala tremenda hasta temas como placemaking o acupuntura urbana. O sea, de qué manera el arquitecto también se vincula uno a uno con el ciudadano para poder construir en conjunto ciudadanía. Yo creo que estamos en un momento que es paradigmático en el que efectivamente la ciudadanía se ha empoderado y esto pasa a todo nivel, en todas las ciudades está pasando, aquí en Europa, en Latinoamérica. Por diversas demandas la ciudadanía ya se está tomando el espacio público, hay muchas marchas y la gente entiende el espacio público como ese escenario para exigir sus deseos. Creo que la construcción de las ciudades y donde tenemos que poner ojo los arquitectos es justamente ese tipo de demandas y entender que la ciudadanía ya está empoderada, ya estamos ahí, la ciudadanía tiene el poder, saben que pueden cambiar las cosas, que pueden cambiar su entorno urbano, su entorno construido y el arquitecto tiene que lidiar con eso también y de qué manera entrega herramientas a la ciudadanía para que ellos puedan generar estos cambios positivos para sus propios entornos. A mí me parece que para efectos de la construcción de ciudades el arte es más bien un efecto de mediación. Creo que el arte es la posibilidad de que la ciudadanía, sin el ánimo de querer convertirse en arquitectos, puede a través del arte entender otros procesos, puede a través del arte soñar y entender otros referentes para poder realmente aportar a esa construcción de ciudad, que puede realizarla en conjunto con los arquitectos o en conjunto con los artistas o ciudadanos con ciudadanos que no están involucrados ni con la arquitectura, pero que sí conocen estos referentes, les hacen sentido y pueden lograr en la organización generar este poder para poder convertir su entorno. Primero, yo creo que el tema de los procesos participativos hoy día lo tenemos como algo que es de sentido común. Uno ya no se imagina un proceso de alguna infraestructura de carácter público que no involucre participación ciudadana. Sin embargo, en muchos de estos procesos, esa participación es como una especie de check en una lista de cosas que uno tiene que cumplir. Entonces, a veces aparece un concurso público y dice que las bases tienen que ser construidas en la medida que haya participación ciudadana. Y se hace una asamblea, llegan 15 personas de 100 que viven en una comunidad y preguntan, ¿no? Como ya, ¿qué les gusta más? ¿Este render o este otro? ¿No? O ¿qué prefieren? ¿Un parque o un centro cultural? Ya está, listo, tenemos. Participación ciudadana, check. Y eso es terrible. O sea, y eso yo creo que va a marcar y está marcando, creo, la diferencia. Como que, porque ya lo dijimos antes, la ciudadanía está empoderada. Ella sabe que ellos tienen un poco el control de lo que los rodea. Entonces, ya no es tan fácil como de que, pum, sistema de participación ciudadana, check. No, ya no funciona así. Entonces, yo creo que ese es uno de los mayores desafíos respecto al concepto participación ciudadana. En qué medida la hacemos realmente efectiva y en qué medida también los diseñadores y los arquitectos podemos llegar a diseñar metodologías que sean efectivas. Porque también hemos estado metidos en esta discusión de que el arquitecto estudió muchos años y sabe más o menos cómo funcionan las ciudades y los hábitats, ¿no? Y de pronto también recibir todo el feedback de los vecinos o de la ciudadanía tampoco es el camino a seguir. Entonces, ahí hay un equilibrio que yo no te puedo dar la respuesta, pero creo que por ahí va, en buscar ese equilibrio. Me parece loable lo que está haciendo Imagina Madrid. Me parece increíble que una instancia como esta nazca también del ayuntamiento. Yo no sabía que Matadero era parte del ayuntamiento. Pensaba que era una empresa privada. O sea, que tremendo que el ayuntamiento de Madrid haga estas iniciativas. Y justamente ahí yo creo que podría estar aquella falencia, ¿no? Como que está el tema institucional. De pronto, todas las iniciativas más frescas y más llenas de vida que uno empieza a conocer gracias a los viajes que uno tiene o el mismo internet nacen de las bases, ¿no? De la ciudadanía que entiende una problemática, se cuestiona, se organiza y ¡pum! aparece una respuesta, ¿no? El tema institucional puede ser un arma de doble filo, ¿no? Porque también está esto nuevamente de que llega la institución desde arriba y te dice como, esto está mal, hazlo así, papá, papá. Es importante entonces, y es un desafío, poder realmente llegar, no como el mandante o el experto que te dice cómo hacer las cosas, sino como tú llegas y un poco te camuflas en esa realidad y le pones mucho más oreja a los expertos, que son las personas que habitan ese lugar. Entonces, yo creo que me parece que están haciendo un muy buen trabajo, pero hay que tener mucho ojo con eso, ¿no? Con de qué manera, pum, nos bajamos. También los arquitectos, ¿no? De pronto los arquitectos creemos que tenemos la última palabra en diseño y sabemos bien cómo se organizan los sistemas urbanos, etcétera. Pero no, en este tipo de iniciativas y de instancias es vital poder, pum, dar una bajada y ponerse en el mismo plano con la gente que realmente sabe. Aquí los expertos son los que habitan esta zona.